Hijo de p***, está subidita Ey, güey, no se va a empujar al agua No, hombre, sí, te va a empujar, güey No, güey Sí, güey No, güey Sí, te vas a caer, Edgar No, güey, no No pasa nada No, güey, ya Está sucio, está sucio No, güey, ya, güey P*** de n***o, güey, ya P*** de n***o, güey, ya, nada, güey P*** de n***o, ya, güey ¡Guardia! ¡Orden, emperador! ¡Arriba, güey! No, arriba, no Sí, güey ¡Arriba, no! ¡Anda la cámara también! No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Para ese emperador que llevas dentro Jajaja T***o Emperador, rellenas de poder